La cotorra pechirroja procede del Himalaya, Indochina, Indonesia e India. Su dieta está conformada por frutos de todo tipo, tanto silvestres como de cultivo. Atacan los cultivos de arroz y de maíz, por lo que tienen conflictos con la agricultura. Capaces de reproducirse en cualquier mes del año, suelen aprovechar los nidos hechos por los pájaros carpinteros. Casi amenazados en la naturaleza por culpa de las capturas ilegales para mantenerla como mascota, sufren persecución por parte del sector agrícola. Se reproducen bien bajo cuidado humano y son apreciados por su carácter tranquilo y capacidades para imitar sonidos sin ser muy estridentes. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Envase.